Saludos de nuevo desde el Estadio Nuevo Mirador. Va a comenzar el segundo tiempo, segunda parte de este primer encuentro de pretemporada en el Nuevo Mirador. Ya decimos, segundo de la pretemporada porque se jugó la semana pasada, el viernes, frente a este mismo equipo, el conjunto de Ceuta, la agrupación deportiva. Bueno, las primeras conclusiones, el público, yo diría que muy satisfecho de lo que ha visto en los primeros 45, Javi. Yo he hablado con varios aficionados, con compañeros de la prensa, con directivos, la sensación es agradable. Ya se marcan los primeros jugadores que han destacado en este primer equipo titular, porque ahora hay muchos cambios y vamos a ver a otros. Pero parece que todo el mundo estaba satisfecho, ¿no?, por ese 2-0 y por lo que ha visto. Pues sí, ¿no? La verdad que, como dijimos al principio de la retransmisión, el equipo no empezó demasiado metido en el partido, pero a raíz del minuto 15, pues el equipo cogió la batuta del partido y con los dos goles que ha metido, pues la verdad que el público se ha ido muy contento en este primer tiempo, ¿no? Sí, 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 ha gustado mucho ciertos jugadores que, bueno, se vieron tocando muchos balones. Caso de Uvis, que marcó el gol, muy activo lo ha dicho todo el mundo y ha coincidido en que Álvaro Romero va a ser un jugador... Por cierto, Álvaro Romero, que me han enseñado en el descanso el gol que metió con el Unionistas al Real Madrid en la Copa del Rey, un gol de... Sí, que empataban en toda la eliminatoria que era partido único. Bueno, pues no te quiero ni contar el golazo que le marcó al Real Madrid en Copa del Rey. Bueno, y en definitiva otros nombres, ¿no? Como Raúl Hernández, ha gustado Serrano, el canterano, porque Serrano es un jugador que viene de la base de la Algeciras. Y ahora vamos a ver otros jugadores. También hay que decir, y esto ocurre mucho, solo está abierta la tribuna cubierta. Esto significa que por banda derecha ahora se va a ver a la Algeciras. Antes se la ha visto por banda izquierda. Y esto parece que no, Javi, pero, oye, ver de cerca mucho más el fútbol, percibir lo que está haciendo el jugador en esta banda tan cerquita. Ahora vamos a ver cómo está jugando o cómo puede jugar por esta banda. Por ejemplo, hemos visto ya algún detalle de... Vamos a verla. ¿Tiene la Algeciras? Algeciras, el intento. Posible penalti, ¿eh? Sí, ahí han caído. No ha picado la de colegiado. Se fue a córner. Hemos visto cómo efectivamente podía pasar algo. Bueno, pues va a sacar el Algeciras. Lo va a hacer Raúl Hernández. A ver en las jugadas de estrategia, ¿no? Cómo se le dan a la Algeciras. Ahí a Pablo le han agarrado un poquito. Había ganado muy bien la posición otra vez. Creo que es el Ubi, ¿no? Ubi, el número 9. Ojo al posible centro. Pablo de Castro tocó desde el suelo. La tiene ahí Serrano. Fantástico el jugador canterano. Lo que está haciendo. Vamos, con descaro, ¿eh, Javi? Pues sí, la verdad que las dos intervenciones que ha tenido en este inicio de segundo tiempo la ha hecho bien. Muy bien. Ahí está Melchor, el ex del Algeciras Club de Fútbol. Que va a regresar. Que vuelve... Después de estar en el Mérida, ¿no? Sí. Ha sido uno de los culebrones de este verano, ¿eh? Sí. Si se quedaba o no se quedaba. Claro, dependiendo de Choco, ¿no? Y... Uy. Manon se pasea por la portería. Para hacer que ha salido, ¿eh? Sí. Salió y regresó, pero... Lo señaló el colegiado. Digo que fue el culebrón, lo de Melchor, finalmente Choco... No queréis estimar la oferta de Algeciras porque era mucho más cuantiosa la que le daban... Pues no me acuerdo ahora mismo. El Talavera. Era el Talavera, correcto. Sí. Se lo preside uno que fue árbitro. Vamos a ver. Balón para Uvis. A punto, ¿eh? Dejó pasar. Fue ahí una especie de bicicleta por encima de... Pero se anticipó bien ahí el guardameta. No estuvo muy atento a la jugada. El gesto fue bueno. Muñiz, ¿no? Creo que es el que se ha hecho cargo del Talavera, que fue árbitro de primera división. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está de nuevo Serrano presionando. Pelota. Para Víctor González. Y Karim, que fichó por el Yeclano también. No, bueno. Hasta la última hora han tenido algún jugador, Vicky Min, algún otro que parecía que podía... Sí, que al final ha ido al Linar, ¿eh? Al final. Una cuestión, al final, de peso económico más que de otra cosa. Y yo creo que la Argentina se ha quedado con un buen plantel. Lo iremos viendo hoy. ¡Qué buena! ¡Oh, buena anticipación! Ahí está de nuevo el conjunto. Albi Rojo. Corre de nuevo Álvaro. Este es Álvaro Romero. ¡Qué buena la bicicleta que ha hecho! Se la robó ahora. Está perfectamente el número 12, pero... No, no se comió la mague. Sí, pero... Muy buen gesto. Muy rápido. Ahí está de nuevo. Con espacios por esta banda izquierda del Ceuta. Buen corte ahora. Recupera a la que tiene la hecha abajo. La pisa perfecta. Iván, el capitán para Pablo de Castro. Cuidado. De nuevo no se puede dormir ahí. Ahí está Benítez. Y era... Buena prolongación ahora. Juanma Justo. Falta. Eso falta, hombre. Son todos los hombres que también me han... Me han destacado. Juanma Justo, ese jugador que juega un poquito adelantado de la línea defensiva. Número 7. Y que se le ven cosas, detalles. Sí. Lo que hace falta es que no seleccione ningún jugador, ¿no? Pues estaba mirando. Se ha hecho... Se ha hecho cambios y me parece que lo va a dejar para la... Para cuando vaya transcurriendo algunos minutos este segundo tiempo, ¿eh? Porque prácticamente, si no me equivoco, Guille Vallejo está. Melchor está. Dani Espejo está. De Castro está. Benítez está. Serrano está. Juanma Justo lo acabamos de ver. Iván también. Ubis también. Álvaro Romero está. Y Raúl Hernández también. O sea que yo creo, Javi... No ha habido variaciones ahora en este inicio de segunda parte, ¿no? He estado repasando porque, lógicamente, no nos conocemos como el año pasado. Todavía estamos haciéndonos con las caras. Pero me parece a mí que el portero ha podido ser el cambio. Sí, el portero. Guille Vallejo. Gonzalo Piña, el portero, el que ha entrado. Pues Gonzalo Piña. Pero nada ha dicho aquí el compañero Cadera. Sí, sí. Con el 13. Gonzalo Piña es el último que tenemos en la alineación de hoy. Es el único cambio. Pero el resto, parece que va a ir dándole sitio, ¿no, Javi? Sí, el otro día también hizo que jugaran los tres guardametas durante el partido ahí en Ceuta. Parece que puede hacer lo mismo hoy. Vamos a ver ese disparo y un golazo de Serrano, creo. Vamos a ver que lo vea. Espérate, que lo vea desde aquí el 23. Sí, Serrano. Pues ha marcado el canterano Serrano. Un golazo tremendo. Por arriba, Javi, desde lejos. Vaya gol que se acaba de marcar. Y te digo una cosa. Ya veníamos comentando en la segunda parte que había gustado en la primera. Y los dos o tres gestos que ha hecho aquí nos ha sorprendido, ¿eh? Nos ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Con ese disparo. Al primero que ha sorprendido es el portero de Ceuta. Que está todavía esperando a ver dónde está el balón. Porque vaya, vaya chute. Con qué calidad en el 52 marca Javi el 3 a 0. Bueno, nos gusta mucho, ¿eh? Que pasen estas cosas y que haya chavales con este descaro. Bueno, pues sí, eso siempre es bueno para el jugador. Para que así el míster cuando lo crea conveniente pueda utilizarlo en el equipo. Pues fíjate, este jugador nos hablaba muy bien de él en la base, pero ha crecido en este año. Vamos a ver, ese balón es para el Ceuta. Tiene una oportunidad de marcar. De momento no lo consigue. Aparece ahí de nuevo la defensa. Esa Melchor, que es el que hace a las veces y saca el balón jugado. Una jugada a Trompicón y no se la ha llevado ahí los jugadores del Ceuta, ese balón. Y menos mal, que ha estado muy bien Gonzalo Piña en esta jugada. Sigue moviendo. Sigue moviendo en las que tiene al Club de Fútbol. Lo hace Benítez sobre este hombre. El autor del tercer gol, Serrano. El guardameta, Gonzalo Piña. Buscando a Pablo de Castro. Este todavía más a la izquierda. Donde estaba Iván. La entrega al contrario. Busca de nuevo en la línea de medios Iván la pelota. La toca, pero la manda fuera de banda. Y es balón de nuevo para el conjunto de la agrupación deportiva Ceuta. 54 minutos. Ya estamos camino del 55. Ahora llegamos a él. 3 a 0. Gana con claridad el Algeciras Club de Fútbol. Que está siendo mejor. Y está haciendo también los goles en este primer partido de pretemporada en casa. Ya con público, eh, como hemos dicho. De la agrupación. El Algeciras Club de Fútbol, que tiene hoy la suerte. Ha podido conseguir que 800 espectadores vean el encuentro. Toca de nuevo. Toca de nuevo. Serrano. Es empujado, pero el pase... Era muy buena la intención, eh. Sí. Estaba adelantado, en este caso, su compañero. Sí. A mí, por los gestos y, no sé, la forma de... Me recuerda mucho a Pipo. Me ha venido un aire jugando y con la calidad que tenía... O que tiene Pipo. ¿Te acuerdas, no, Javier? Sí. Mirad, ahí haces el balón. Que también fue, precisamente... Empezó muy fuerte, también. El caballo de batalla. No, fue uno de los culebrones el año pasado que, al final, no terminó quedándose. Sí, por lo de la baja, ¿no? No terminó quedándose en el equipo. Pero, bueno, es simplemente una anécdota, porque a veces, por los gestos, por la forma de moverse, por los detalles, ¿te puede recordar algún jugador en concreto que haya pasado por aquí? Y... Vuelve a ser el Ceuta. Hacia atrás, buscando ahí a ese número 5. Era David Castro. Este es Víctor González. Pelota hacia la derecha del conjunto Ceutí, que lo intenta desde ahí. Y se estrella sobre Iván. Nuevamente. Beni. Lucha por el esférico. Pero, finalmente, se la roba a Uvis. Bueno, pues ha sacado hasta un saque de banda. Aplausos en el... Respetable en el público, porque... Estaba solo, ¿eh? De cuanto contrario, Javi, ha hecho lo más difícil. Sí, consiguió robarse el balón y va a haber cambios, venga, es decir, ahora. Pues, tres cambios. Vamos a ver. Mira. El 20... 19, 20, 24. Vamos a ver el 19. Se va Álvaro Benítez en el momento. Entra Fran Serrano. Que este sí es el canterano del Granada, ¿no? Que juega de central. Fran Serrano. Se va el autor del gol, el segundo, e Iván también se va. Se marcha Álvaro Romero y se ha marchado Iván y han entrado, hemos dicho, 19, 20. Y el 24, que lo tenemos que ver por aquí. A ver, no, el 24, pues en los números que nos han dado seguramente será el 26. Ezequiel, ¿no? Ahora lo veremos. Lo que sí es seguro, 19. 20. Fran Serrano, 20. Y, por ejemplo, nos falta alguno como Marcos Méndez, que todavía no nos han... El 20 es Álvaro Alcázar. Sí, que juega de lateral. Y cambio en el Ceuta ahora también. Cambio en el Ceuta, el número 14 va a entrar. Es el que ha entrado. Bueno, pues, Javi, ahora sí va a ser un rosario ya de cambios. Lo normal, ¿no? En estos casos. Sí. Están muy cargados de entrenamientos. No tienen la forma física todavía. El jugador se puede romper. Bueno, los deberes están hechos además hoy. Y hay que prevenir también, ¿no? Con el 3 a 0, ya en el 60 de partido, no debe de pasar nada. Y aunque pasara, tampoco ocurre nada. Significa, Javi, que ahora ya vamos a ver a eso, a jugadores... Nuevos jugadores. Es el número 24, estoy marcándolo desde aquí. Pero si es así en los dorsales que nos han pasado. Y a lo mejor habrá alguna... No, será 29, ¿no? O a lo mejor como no tenían otro... Juan Martínez, posiblemente. Vamos. Pues ahí está. Qué buen balón. El 24, sí, efectivamente. Pues en la tablilla no venía. Bueno, pues Javi... Tres a cero. Los goles han llegado dos en la primera parte, uno en la segunda. Ojo. Y ahora Uvis, que no llega. Ya ahí donde se nota un poquito, ¿no? Que lo físico no va. Claro. Bueno, buen balón hay al espacio para buscar el desmarque de ruptura. Pero como bien dices, ¿no? Todavía falta ese ritmo, ¿no? Ese físico. Saca ya el Seuta. Está buscando los detalles que nos han pasado en la tablilla. Y efectivamente el 24 no estaba. Vamos a suponer que es Juan Martínez. Como digo, todavía todos poniéndole cara a este nuevo Algeciras. Y algunos jugadores... Hay que ir conociéndolo poco a poco. Y algunos con muy buena impresión. Como hemos comentado. Ahí está de nuevo el Seuta intentándolo. Quizás buscando ese gol, ¿no? De la honrilla para que no se quede estos dos partidos con cuatro goles a favor. O sea, en ese caso a favor del Algeciras. Y ninguno a favor del Seuta. Hay habido un choque en el círculo central. Entre dos jugadores. Pero bueno, se van levantando. Y esperemos que no pase nada. Lo que ha dicho Javi hoy lo importante es sumar, pero no restar. Que no haya lesiones, que no haya problemas de este tipo, ¿no? Sí, claro. Y además que... Vamos, buen balón. Buen balón, efectivamente. La pelota la tiene el Algeciras, que entró muy bien con Álvaro Alcázar. Es el número 20. Aplausos en el público. Se me ha salido de nuevo la espinillera. Sí, la segunda B que le pasa, ¿no? Se la tendrá que agarrar más fuerte, ¿no? Ahí. Y Raúl Hernández, que lo estamos viendo siempre sacando los corners, vuelve a sacar. A ver, segundo palo. Tocó Uvis. Y lo que ha parado, ¿eh? Esta falta, de todas formas. Pero era buena intervención ahora de guardameta del Ceuta, ¿eh? Otra vez Uvis. Todo lo que toca lo hace... O si no es gol... Peligro. ...oportunidad, claro. Sí, 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 sí. Estamos de hecho porque ha pitado una falta, pero ahí... Eso podía haber acabado fácilmente con el cuarto de la tarde para el conjunto albirrojo. Estamos en el 62. Mueve el Ceuta. Lo hace con ese número 15, León. Para su compañero, el recién incorporado, Usef. Ojo a la internada del jugador de Ceuta ahora... Misfut. Es el nombre exacto de ese nuevo recién incorporado. Ahí está. Cambio de orientación para León. Lucha pugna por ese balón. Finalmente. No se la juega. La manda directamente. No se va a salir. Fran Serrano. Hacia adelante. La verdad que se le ve un defensa bastante alto, ¿eh? Sí, sí. Corpulento. Hablamos de Fran Serrano, ¿no? Del 19. Sí, sí. Es que como hay dos Serrano en el equipo... Entiendo que Serrano es el canterano. El autor del tercero. ¡Buena! Pelota. Qué bien el portero ahora otra vez. Ha estado templado, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Y pese a los tres goles, está siendo el mejor de su equipo, ¿eh? Muy bien ese gesto del portero ante el número 21 de la Argentina Club de Fútbol. Cuidado, está fuera de juego ese hombre. Ese era Melchor el que entraba o intentó entrar. Un melchor que se estrelló contra un portero que lo hizo con gesto de seguridad, ¿eh? Y hay un nuevo triple cambio en el Algeciras ahora. Tres nuevos cambios. Venga. El 10, 18 y 30. Es decir... ¡Aplausos, eh! Para nuevos jugadores. Ubi se marcha. Se marcha Melchor. Y se marcha... El tercer jugador que ahora mismo... Sí, va a ser el número 7 con Juanma Justo. Vale, Juanma Justo. Ya han entrado tres. Marcos Méndez, no es uno. A ver, Melchor. Parece que no se... Pues finalmente Melchor se queda, ¿eh? Sí. Y va a entrar el número 18. Marc, este sí, lo conocemos, Marc Linares. Ahora, vale. Ha cambiado. Finalmente ya ha querido cambiar al número... ¿Eh? Sí, ha entrado el 18. Dani Espejo, que fue el que puso desde la bala izquierda el primer gol. Se marcha. Y finalmente entra Méndez. El número 23 del Algeciras. Tampoco lo tienen marcada la tablilla como tal. Puede ser... Vale, Marc. Marc Linares. Marc Linares. Que es el que ha entrado ahora. Sí, efectivamente. Pues ya van siete cambios, ¿no? Con estos... Tres cambios que ha realizado ahora el Algeciras. Pues me imagino que el de Uvis ha sido por Marcos Méndez, ¿no? Que es un delantero puro, ¿no? Sí, un hombre que también, por lo visto, puede jugar en banda. Cuidado, la pérdida de balón ahora. ¡Ojo! Tiene la oportunidad de marcar el Ceuta. Vamos a ver. Lo hizo. Marcó el gol. El conjunto Ceutí. Pérdida de balón. Se va a enfadar mucho ahí el técnico porque ese tipo de cosas son las que no quiere. Sí. Y el robo acabó con el primer tanto de los Ceutís. También merecido, ¿eh? Se lo estaban trabajando, Javi. Y han aprovechado un poco de despiste, de relajación. Es eso, que viene de una pérdida de balón nuestra, ¿no? Que eso es lo que no debemos de cometer, ¿no? Porque ese tipo, ojo, va a entrar Romero ahora en la portería. Bueno, pues Romero también es noticia porque lleva... Desde la temporada del ascenso sin poder jugar, ¿no? Aquí. Correcto. Pues ahí lo tienes. A Romero. Aplausos del público. Aplausos de Romero también al público. Siempre ha habido una comunión importante entre ellos. Bueno, el portero que comenzó, ya saben, fue... Guille Vallejo. Continuó posteriormente... El portero suplente... Gonzalo Piña, ¿no? Gonzalo Piña, número 13, que ha sido sustituido... Por el gato Romero. Por Jesús Romero, el gato. Como bien lo ponen en la tablilla hoy, así lo llaman por el apodo. Quizás este año lo veamos de esta manera. No lo sé. Bueno, que decía, que ya vemos a otro buen número de jugadores sustituidos. Ocho. Y sustitutos. Y ahora... Bueno, pues por ejemplo, vamos a poder ver cómo es Marcos Méndez, un jugador que nos hablaban que llegaba de Pamplona. El otro día también Marcos Ceuta, pero le anularon el gol, ¿no? Sí. Para de juego. Ahí lo tenemos. Vemos que también tiene... Tiene mucha planta también. Corpulento. ¡Tocala! Con fuerza. Y está tocándola muy bien el centro. Si le llega a salir a Serrano esta jugada, a checar el mirador. Pues en el último pasecito, ¿eh? En el autopase, pero todo estaba hecho perfecto. Está haciendo un buen partido Serrano. Y además rubricado con ese gol, ¿no? Ese golazo. El tercero, nadie se lo esperaba, le pegó desde lejos y sorprendió al guardameta. Vuelve a presionar el Algeciras a este Ceuta que... Ahora lo que no tenemos que hacer es que se meta en el partido, ¿no? Es que efectivamente, estamos en el 69. Un golito complica un poco la existencia, pero efectivamente no es problema en el sentido de que estamos en pretemporada. Venga, venga. Bueno, pues está luchando por el balón, pero se lo dejó solo, yo creo. Pensó que le acompañaban algún compañero más, ¿no? Cuidado los balones ahora. Ese número... Diez. Diez pone en la tablilla Yelco. Efectivamente, es Yelco. El gallego, ¿no? Me parece que es el nuevo. Yelco Pino. Yelco Pino. Se espera mucho de él, ¿eh? Sí, pues lo he visto... Bueno, fue internacional en las categorías juveniles de España, ¿no? Cuando militaba en la cantera del Celta. Es este jugador que vamos a ver ahí, justo este. Este que estuvo varios meses de baja la temporada pasada antes del parón, ¿no? Al que no vamos a ver hoy es a Yago. Este jugador que nos gustó mucho, pero está tocado, como también está Almenara. Y bueno, es así, ¿no? No quiere portar a la gente. Muy bien, Serrano. Perfecto el pase. Lo que pasa es que no pudo llevárselo Marcos Méndez. Bueno, pues está sirviendo para que le pongamos ya caras, juego y nuevas sensaciones a este equipo que ha... Y lo apoyamos ganando también nosotros, ¿eh? Confesionado. Yo ya creo que los tenemos a todos, Javi. Y ya lo tenemos ubicados a todos en 70 minutos. Nos ha dado tiempo a percibir perfectamente, pero sobre todo la sensación es buena, ¿eh? El 24 es el central nuevo, ¿no? Es precisamente el jugador que no lleva el número en la tablilla. Interpretamos que es el 29, Juan Martínez. Yo tengo por el 29 Juan Martínez, que ha entrado ahora en esa última jugada. Bueno, pues pasan los minutos, Javi. 72 van a ser ahora. El Algeciras, que sigue moviendo ya sin tanta prisa con nuevos jugadores. Este es Fran Serrano, el 19, el que pasaba la pelota desde atrás, que decía Javi que le gustaba. Bueno, que tenía planta, ¿no? Corpulencia para ser un defensor. Creo que llegó a jugar algún partido con el primer equipo del Granada. Ahí está Marcos. ¿El balón se le fue? No. Pero finalmente arrancó hasta un córner, ¿eh? Sí. Buen gesto. Decía que se le había ido al principio, pero... Vamos a ver si aprovechamos el balón parado. Probablemente saque de esquina y dejamos ya el partido resuelto. Tiene jugadores... Vamos a ver este córner primero, ya le cuento una valoración, ¿no? Que podemos sacar de lo que hemos visto. Vuelve a ser. Bola para el Algeciras. Falca. La picó tanto que no llegó a entrar. Sí, la pita falta de todas formas. Fran... Fran Serrano. Que va a ir muy bien por arriba, como tú bien decías. Que la conclusión es que ha ganado en algunos efectivos en altura. A lo mejor ha bajado un poco el nivel de calidad técnica, ¿no? Y luego... Vamos a ver. Hay jugadores que a lo mejor no tienen la talla, ¿no? En altura, pero tienen mucha calidad también. Y dos nuevos... Bueno, pues ahora el 29 sí. Nos lo marcan como Juan Martínez. Que va a saltar. Y el 26... Que es Ezequiel. A ver. Pablo de Castro se va. 26. Ezequiel. Ahí tenemos a Ezequiel. Yo no quiero equivocarme, pero es de la cantera, ¿no, Javi? Sí, creo que sí. Creo que es el B, ¿no? Esto es. Hoy también le quiere dar oportunidad... El entrenador. Y bueno, si es así, Ezequiel y Serrano. Dos de la casa. Y algún otro que seguro que le va a dar oportunidad y que le va a ir dando en este año, Javi. Juan Serrano, ¿no?, que también... Sí, sí, me he comentado ahora, digo que es Juan Serrano. Que Ezequiel. Es de Jimena, ¿no?, como cuando estuvo aquí... Vamos a ver por qué el esférico se va a marchar. Sí, finalmente se marcha por línea de fondo. Es... Balón para Romero. Que no ha tocado ninguna, creo, ¿eh, Javi? Al momento es el primer balón que toca. Y esperemos que no tenga que tocar más. Buena interceptación ahora del jugador del Ceuta. Un Ceuta que... Ha tenido pequeños destellos de calidad. Y es que estaba recordando el otro jugador de... De la zona, de Jimena, que estuvo aquí, que era... Tanto Mateo, el portero, como... Juan, Juan. Como... Josémi, ¿no? Josémi, Josémi, sí, sí. Que está ahora en San Roque jugando. Correcto. La verdad que tanto el equipo B, de los que giras, como el juvenil de la Liga Nacional... Que al final se quedó a un puntito de ascender a división de honor con esto del Parón. Han tenido unas últimas campañas magníficas. Sí. Y vamos a empezar a ver jugadores de la casa casi seguro, ¿eh? A mí me gustaría... Hoy, desde luego... Desde aquí no le ha dado tiempo, pero a Serrano... A Serrano le ha dado tiempo, ¿eh? A hacer un gol para demostrar su categoría. Y de momento a jugar 76 minutos. Lo ha mantenido todo el tiempo el técnico. Ahí está sacando. Lo hace... Sobre su compañero Serrano también. Ahora, como antiguamente, Serrano primero, Serrano segundo, ¿eh? Vamos a ver Mendes. No la pudo cazar. Toca... Yo creo que Marcos Mendes más del estilo de Karim, ¿no? Lo que pasa es que tiene algo más de gol, ¿no? Recibe de espaldas a portería. Tiene más velocidad, yo pienso. Al menos tiene la sensación de ser más eléctrico, ¿no? Que Karim, que hizo muy buenas campañas. La verdad que fue madurando en el Algeciras y lo hizo muy bien. Bueno, pues Serrano va a sacar esta falta. Lo hace todo por esta banda derecha. Vamos a ver el centro. El centro, segundo, palo, balón suelto. Tocó en un jugador rival. Y ahí lo intentaba de nuevo Melchor. Se estrelló contra la barrera. Bueno, pues... Otra más que ha tenido el conjunto del Algeciras cuando va a haber cambio en las pilas del Ceuta, Javi. Exacto. Va a entrar el número 16 ahora cuando dé permiso al árbitro. Harrobi, el número 16. Y no sabemos quién es el que se va. O sea, vamos a ver ahora... ¿En cuánto se gire? Parece que es el... No sé, el 9 puede ser. No se ha llegado a ver. Bueno, pues ahora Harrobi sí es seguro el que entra al terreno de juego. Legafonía le pasa lo mismo. Hoy no tenemos la tablilla, por lo tanto, es complicado, ¿eh? De saber. Aquí está de nuevo tocando el Algeciras hacia atrás. Serrano para Romero. Aparece el otro Serrano, pero prefiere enviarla por la izquierda. El balón. Lo tiene el conjunto. Albi Rojo moviéndolo sin prisa. Sí. Está queriendo defender con el balón. En los minutos que pasan, 78 ya de partido. Qué buena recuperación ahora. Y ha hecho daño, ¿eh? 3 a 1. Recuerden, marcó el Ceuta hace algunos instantes. Llevaba 3 a 0 al Algeciras, pero le marcó el conjunto ceutí. Como bien dice Javi, ahora lo importante es que no se meta el conjunto caballa en el partido. Un 3 a 2 daría... Y además que estas situaciones tiene que aprender a manejar la Algeciras porque le va a pasar también durante la temporada, ¿no? Serrano para Fran Serrano. Bueno, la pelota a la izquierda sigue jugando el conjunto albi Rojo. Mueve y mueve. Hacia atrás ahora. Está conservando el balón. Está moviendo... Está moviendo al rival también porque lo que hace es que le obliga a que presione. Sí, claro. Y así se mueve, ¿no? Y que se mueva un poquito en el campo, efectivamente. Bueno, pues hay ya más dificultades porque hay dos hombres que presionan. Y a punto estuvo de perder, pero finalmente se quedó con ella en el Algeciras porque saque de banda. Próximo partido el jueves un rival complicado, el Córdoba. Que va a estar en el otro subgrupo del grupo cuarto de segunda vez. Bueno, los próximos partidos... El Sevilla Atlético también. Medilla el sábado a los doce. Medilla sábado. Oye, pues estamos hablando de... Todos, salvo el Ceuta, todos son de segunda vez. Ahí es donde realmente podemos ver el nivel que va a tener el equipo. Cuidado a la espalda. Arriba Romero, perfecto. El gato que se hizo con la pelota. El buen balón. Y rápido para Marcos Méndez. Vamos a ver lo que hace ahí en el área. Le pega fuerte. No se lo ha pensado, ¿eh? Yo creo que iba adentro, ¿eh? Se tuvo que meter las manos el guardameta, Javi. Sí. Pogió la espalda ahí Marcos Méndez a la defensa con ese balón de Romero. Que podía haber sido una segunda asistencia de un portero hoy. para que sus compañeros marcasen otro gol, ¿no? Pues no se lo piensan los delanteros de este año. Eso es muy buena señal. Y que cogen confianza. Muy buena señal. Ojo, vamos a ver. Ese balón se sacó rápido. El esférico que se marcha del peligro. Y es nuevamente... Ábrela. Yelko. Es muy rápido, ¿eh? Qué buena. El balón. Al punto de penalti. Ahí está de nuevo jugando. El toco con la mano. Sí, se apoyó con la mano. Y una pena, ¿eh? Es involuntaria, porque en realidad no... Pero... He dicho antes... Mark... No, he dicho Yelko y es Mark. Son muy parecidos, ¿eh? En la estatura y en el físico. Para que se queden con los... Nombres y los números. Yelko es el número 10. Mark el 18. Además, es que tienen los números muy parecidos. Visualmente hablando. Este es Yelko. El que tocaba. Bueno, pues... Minuto 83 ya prácticamente. Minuto... 83 ahora, correcto. 3 a 1. Hay que evitar cualquier opción. Darle cualquier opción al Ceuta para que marque el segundo. Es de nuevo la agrupación deportiva Ceuta. El chor que se cruzaba, pero no pudo quedarse con el balón. Serrano también está intentándolo. No lo consigue. El Ceuta que cambia de orientación. Se va hacia la derecha a punto de marcharse. No sé si se le fue. Desde aquí era difícil percibir si sí o si no, pero el auxiliar... Estaba al lado. Estaba justo al ladito. Y veo cómo se marchó. No se ven muy bien las líneas del fondo. Sobre todo la zona de la parte del Ceuta no se ve muy bien. Cuidado, la espalda. Ojo que ha perdido este balón. A punto estuvo de hacerle daño a la portería de Romero. Finalmente cayó el Ceutí. Y ya el disparo fue flojito. Me estoy acordando ahora del penalti que le paró Romero al Ceuta. Que lo tiró Willy. Que fue prácticamente la última jugada del partido. Y lo salvó Romero. Que ganamos 1-0. Willy está, por cierto, por aquí. Está en Gibraltar, creo que está jugando. Llevo por el campo, que lo he visto hoy. Efectivamente, hasta el año pasado estuvo en Ceuta. Y sí, ya te puedo confirmar que está en Gibraltar. Está jugando la previa de la Champions o de la UEFA. Se va a quedar aquí en Gibraltar, en la zona. El año pasado en Ceuta. Bueno, pues... Son ya varios los jugadores que han hecho esto, ¿eh? Bueno, pues... Vuelve a intentarlo Marcos Méndez. No lo ha conseguido. Se marchó el balón. Y estamos en los últimos cinco minutos. Yo creo que no tendrá que añadir nada, ¿no? Aunque haya habido los cambios y eso, ¿no? Primer partido de pretemporada en casa. Valoración positiva, ¿no, Javi? Pues sí, la verdad que sí. En muchos sentidos. Primera vez que vemos a los jugadores. En acción. Nos hemos visto entrenando, pero no es lo mismo. Y todo lo que hemos percibido es bueno, ¿no? Sí, claro. Además, con el resultado favorable, pues... Se ven las cosas de mejor manera. Ha hecho muchos cambios. No por ello ha bajado el nivel de un equipo o de otro. Ojo, le está agarrando, ¿eh? Es córner, creo, ¿no? Sí. Es córner porque la mandó Álvaro Alcázar. Fuera y le da opción al conjunto del Ceuta, a Miss Foot, que salió en la segunda parte, a sacar desde la esquina. Aquí están muy vigilantes ahora. Y el Ceuta que busca el segundo. Balón al segundo palo y el remate abajo, bien Romero. Se quedó completamente solo ahí. En este caso, este sí es el Víctor González, ¿no? Sí, Víctor González, el número seis, que regresa. Siempre es un jugador que en los córneres tiene mucho peligro. Marcó muchos goles a favor del Algeciras, ¿eh? De esta forma. Y ya también muy bien las faltas. Porque realmente ha dado muy buenos resultados. Bueno, pues, se va consumiendo el partido y en principio va a ser una nueva victoria del Algeciras. Algeciras ya serían dos. El jugador Álvaro Alcázar. Y ahí de nuevo Víctor González, que se la da a un compañero. Retrasa. Pelota jugando al Ceuta por la derecha. La presión de Yelco, de Marc y de algún otro jugador como Ezequiel. Ha podido ver el público a los nuevos jugadores. Fuera de juego, ¿no? Y seguro que esta victoria y esta buena imagen, el boca a boca, va a hacer que suban los abonados. Que este año se necesitan. Hace mucha falta. Más que nunca. Pero bueno, ya es una muy buena señal, ¿eh? Lo que nos han dicho de que han superado los mil. Ya. Y yo supongo que a lo largo de estos partidos, pues, se irán incrementando las cifras, ¿eh? Ya saben que los socios, de nuevo, tienen acceso gratuito, ¿no, Javi? Sí. Próximo jueves. Y que, bueno, el club quiere tener algunos gestos para los abonados que han repetido ya. Aún teniendo la limitación, de momento, de el aforo. Está todo el mundo pendiente y con muchas ganas de que se dé la noticia de que se pueda en un campo como este, que tiene accesos independientes, que tiene aforo de 7.000 espectadores, que se abra un poco la manga y se quede, como tú decías, 1.500, 2.000. Sería una buena noticia. Falta, a favor, de las estiras. Ya estamos en el 89, ya. Yo creo que también en las estiras tampoco ha querido, además, con esto de los cambios, incrementar el marcador, ¿no? Ha bajado un poquito, sí. No ha querido hacer mucha herida. Estamos prácticamente en el 90. Los segundos tan solo llegamos al final de este partido. Un encuentro que tiene... Un resultado favorable, un 3-1 y final. Se termina, Javi. Todo positivo, ¿no? Sí, la verdad que sí, en línea general. Además, el equipo ha dado una buena imagen ante el Ceuta. Y, bueno, a seguir, ¿no? Que eso solo ha hecho comenzar y el jueves habrá otra oportunidad para ver al equipo seguir progresando. A todos ustedes, gracias por su atención. Ya saben, primer partido en casa de la pretemporada frente a la agrupación deportiva Ceuta. Buen resultado, 3-1. Mejores sensaciones todavía con nuevas caras, nuevos jugadores que, además, parece que van a darle grandes alegrías este año. Ojalá que sea así. El próximo jueves, se lo contaremos también de nuevo desde aquí, desde el Estadio Nuevo Mirador, será a las 8 y lo harán frente al Córdoba. Hasta entonces, que pasen una buena semana. Adiós. 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 Gracias.